...invitados, el candidato a la alcaldía de Tegucigalpa, justamente por la víctima de esa cadena, que fue el alcalde, exalcalde de Tegucigalpa, candidato, ex candidato presidencial del Partido Nacional, actual precandidato, Názar Ritito Afura, con Juan Diego Celaya, hablamos esta mañana, y también con el abogado penalista, el abogado Héctor Pérez. Abogado, ¿qué tal está? Buenos días. Sí, buenos días, licenciado, gracias por la oportunidad de estar aquí en este tan bonito, tan visto programa. Igual, quiero meter una cuñita, con su permiso, ya que mencionó que el candidato de la alcaldía, yo voy como precandidato a diputado con el movimiento de Jorge Calix, por el Partido Liberal. Ah, qué bueno. Entonces ya nos hemos sumado a este movimiento de Jorge, entonces ahora, gracias por estar aquí, y mucho gusto, Diego. Y sople, porque me he contado que allá anda gente, sobre todo me dicen que ya ni Rosenthal anda viendo cómo mete todos los cuadros ahí, con Jorge Calix, y van a dejar a la gente silbando en la loma, y es que ponga ahí las pilas, ¿no? Bueno, vamos a una elección primaria, no, hay aquí que cuente con la mayoría de la simpatía, el que va a ganar, pero aquí, aquí entre Nacional y Díaz, el gane, aquí está que saquemos a libre. Entre aquí, entre nosotros depende, en nuestros partidos depende, que saquemos a la dictadura de libre. Bueno, Juan Diego Celaya, buenos días. Buenos días, Armando, abogado, un placer de compartir este espacio con ustedes, y también un saludo al pueblo hondureño que nos ve en todo el país, especialmente en estos momentos tan críticos que vive Honduras. Correcto. Juan Diego, y así contigo comenzamos, ¿qué te parece esa cadena? Prácticamente se la dedicaron exclusivamente al candidato, al candidato del movimiento de Jorge Calix, Juan Diego, Pito Fura. Bueno, quiero que partamos de una realidad o una verdad. La realidad es que este gobierno fracasó, fracasó rotundamente y ya no tiene tiempo para recuperarse. Tenemos una crisis económica, una crisis de empleos, una crisis de precios. El que tiene empleo no le ajusta para llegar a fin de mes. Crisis de seguridad, crisis de dólares, crisis energética por todos lados. No hay esperanza, no hay futuro. Este gobierno fracasó. Y lo que estamos viendo es lo mismo que vemos, una fórmula clarita que viene desde el sur, que viene desde Venezuela. Yo creo que la presidenta tal vez inició con buenas intenciones. Tal vez quería hacer algo bueno y la gente creyó porque la gente votó por la alianza. Pero la gente está arrepentida y está rotundamente decepcionada del fracaso de este gobierno. ¿Por qué? Porque quien controla la agenda es Mel, quien controla la agenda es el Foro de Sao Paulo y nos han llevado por una fórmula Plan Venezuela para Honduras. Y lo que pasó ayer es parte del Plan Venezuela para Honduras. Hace un par de semanas vimos al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ya asumiendo un rol político. El Poder Judicial también asumiendo un rol político con el tema de la amnistía. Y ahora vemos a un fiscal general que también le ponen el discurso en la mano y asume un rol político. Es la primera vez en la historia que yo veo que lo judicial se lleva a lo mediático. Una cadena nacional básicamente exprimiendo un caso judicial. Y de eso, perdón, Juan Diego, ya vamos a hablar de ese tema de la cadena que se ha dado. Porque, bueno, no sabemos hasta dónde es lícito, es valedero, diríamos que una cadena, porque una cadena no es una cadena, pues, se ha utilizado exclusivamente para señalar un caso. Señalar un caso. Porque hay cantidad de casos que se ventilan en los tribunales todos los días. Todos los días. Y la pregunta que todo el mundo se hace, vamos a partir de que el señor Pitafur es culpable. Partamos de eso. Partamos de que todo lo que dice el fiscal general, a través del señor de la Uferco, de que todo lo que dice es cierto. Hay que partir de eso. Partamos de eso. El tema de fondo es, ¿y los otros casos de corrupción que hay en Honduras? O sea, solo de un lado se delinque. Miren, ese es el problema cuando la justicia se aplica con color político. Es el mismo caso de los narcotraficantes. Imagínense que aquí, para libre, los narcos que son de izquierda son buenos. Y no solamente son buenos, sino que los condecoran. Imagínense el caso, por ejemplo, de Nicolás Maduro, condecorado con la máxima presea que otorga el Estado de Honduras, la orden de Morazán en el grado de Gran Cruz, placa de oro. Porque el pobre general Morazán se ha de estar retorciendo a la tumba. Todo el mundo conoce aquí el caso del señor Nicolás Maduro, por cuya cabeza hay un precio, inclusive, 15 millones de dólares, por la cabeza de Nicolás Maduro, 10 millones de dólares, por la cabeza de su jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino, al igual que su número 2, Diosdado Cabello. Pero esos narcos son buenos, ¿verdad? Esos narcos son buenos. Lo mismo ocurre, mire, y no solamente en Honduras, en México, por ejemplo, como está el partido también de izquierda, presuntamente de izquierda, el partido de López Obrador Morena, allá los narcos son buenos, los que están con ellos, ¿verdad? Los malos son los que no están con ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? Mire, si se va a perseguir, como dijo el fiscal general, en la entrada, en la introducción de la cadena de radio, de la televisión al crimen, a los delincuentes, que sea parejo, ese es el tema. Porque si no, aquí seguimos con más de lo mismo. La justicia únicamente atacando a un sector por razones meramente políticas, y eso realmente es lamentable. ¿Estamos listos, compañeros? Si nos avisan ahí, por favor. Ese es lamentable porque la justicia no debe ser así. Les repito, el mejor ejemplo es el tema de los narcos. Los narcos, bueno, usted acaba de ver también, la pregunta del millón es, ¿qué ha hecho el fiscal general, Joder Zelaya? Y usted acaba de ver ahí en cadena de radio y televisión con el narcovideos. O sea, ese narcovideos no es ninguna prueba, no es nada de eso. No ha pasado absolutamente nada con el narcovideos. Todo lo contrario, para decirse que todo este culebrón, todo este relajo es para esconder justamente, primero, el narcovideos, y segundo, la decisión de la presidenta Xiomara Castro de eliminar las extradiciones. Justamente la semana que apareció el narcovideos, como para evitar que justamente se lleven a sus familiares. Juan Diego, perdón. Bueno, como veníamos diciendo, el gobierno fracasa. Aunque haya iniciado con buenas intenciones, quien tome el control de todo es Mel, los asesores de Venezuela y Cuba y nos llevan hacia un plan Venezuela para Honduras que incluye quedarse en el poder como sea. Y eso incluye también eliminar a la oposición. La instrumentalización de la justicia, ya vemos unas fuerzas armadas politizadas, un poder judicial politizado, y ahora una fiscalía completamente politizada también. Esto no es nada nuevo. Esto lo vemos también en otros países de Latinoamérica donde hacen exactamente lo mismo. Y como tú lo mencionabas, Armando, extradición y los narcotraficantes tranquilos, relax. Amnistía para los políticos de libre y para la oposición, guerra judicial, o como dicen el término lawfare, ya no te matan con balas, te matan con requerimientos fiscales. Y lo hacen con el único objetivo de quedarse en el poder. ¿Todo por qué? Porque el gobierno de la república, el que tenemos hoy, fracasó, fracasó rotundamente y ya no va a poder darle soluciones a la gente. La gente lo sabe. Entonces la gente sabe que también estamos a 12, 13 meses de elecciones generales. ¿Y qué quiere la gente? Que le solucionen sus problemas, que tengamos más empleo, más oportunidades, que están empezando a ver en el panorama quién le puede dar esa respuesta y esa esperanza. Y si ven las encuestas, ven en Papi a la Orden, en el Partido Nacional, una verdadera opción de que Honduras salga adelante y se enrumbe en el camino de la prosperidad y las oportunidades. Así lo ven a Papi. Aunque no digas nada sobre esto, él, como lo hizo en la capital, lo puede hacer para Honduras. Entonces, como lo ven fuerte, lo atacan. Pero esto quiero ser claro, no es un atropello a Papi y al Partido Nacional. Están atropellando la democracia porque le quieren quitar el derecho a la ama de casa, al maestro, al joven, al universitario, al microemprendedor, de poder votar por quien ellos piensan que los va a llevar hacia un mejor camino. Eso es lo que está pasando. Y así como hoy puede ser el Partido Nacional y hoy el principal objetivo de Libre, el principal objetivo político de este gobierno es aniquilar al Partido Nacional y a Papi a la Orden, mañana puede ser otro. Mañana puede ser otro candidato de otro partido. Aquí lo que tenemos es que despertar Honduras y darnos cuenta que solo unidos, solo haciendo una coalición democrática fuertísima y garantizando que vamos a tener elecciones en libertad transparentes e imparciales, podremos salir adelante. Porque algo está claro, para salir de la crisis y salvar Honduras hay que sacar a Libre. Y ese golpe se tiene que dar en las urnas, democráticamente. Correcto. Abogado Héctor Pérez, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes en el Partido Liberal? El abogado Héctor Pérez es abogado penalista pero es reconocido también miembro del Partido Liberal y ahora pues también nos informa que es, nos confirma que es precandidato y diríamos a diputado en el movimiento fue el movimiento de Jorge Calix. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes en el Partido Liberal de esto que está pasando? Bueno, en primer lugar, licenciado, quiero referirme a las cadenas que lastimosamente las han instrumentalizado desde la cadena que salió el vicecanciller allá siendo rodeado anunciando una manifestación en contra del golpe eso realmente ya perdió toda credibilidad a las cadenas. Las cadenas son importantes pero así como la está manejando el gobierno la está instrumentalizando para sus fines políticos y yo creo que eso es incorrecto porque las cadenas tienen un fin y es informar de temas importantes temas de país y de nación al pueblo indoreño pero bueno, ya sabemos que este gobierno ha sido un disparate. Cuando usted viene y me pregunta a mí ¿qué es verdad que el Partido Liberal quiere perpetuarse en el poder y tener una dictadura como en Venezuela y en Nicaragua? Sí es cierto, lo hemos denunciado incluso que nueve de cada diez hondureños está arrepentido de haber votado por la presidenta Sumara y que no tiene opción de ganar y que usted me pregunta a mí que el Partido Libre está fabricando fraude es la presunción que tiene el pueblo hondureño y eso es una realidad. Ok, la cuestión licenciada con temas estrictamente de papel a la orden voy a hablar como abogado penalista que soy y lo voy a decir muy honestamente en mi opinión no es persecución política ¿por qué? porque esas líneas de investigación que ahorita están sacando la luz por medio de un requerimiento son del año 2020 y ahorita el fiscal general hace poco asumió el cargo y el Partido Libre hace poco el gobierno o sea esa línea de investigación ha estado engavetada o archivada en el ministerio público pero lo que yo creo Juan Diego que la están sacando ahorita es un entretenimiento que nos están haciendo nosotros la oposición para que no nos conformemos y nos consolidamos en oposición porque una cosa Juan Diego yo ahorita lo dije al inicio entre el Partido Liberal y Nacional está el deber de recobrar la democracia de los libros entonces nosotros más bien como partido deberíamos de ahí ir trabajando fuertemente en una estrategia porque el día de las elecciones que va a ser el único día que el pueblo va a tener la oportunidad de sacar a este Partido Libre el poder tenemos que salir tomasivamente a votar y hacer una alianza interpartidaria entonces a mí me parece que lo que quiere el gobierno es que realmente nosotros como oposición estemos sumergidos en este caso de Papi y en los demás casos para que no nos vayamos a hacer una estrategia de una alianza interpartidaria porque imagínate el Partido Nacional tiene 1.3 millones ahorita nosotros como Partido Liberal tenemos proyectado en Primaria sacar más de un millón de votos tienen casi dos millones y medio y más el voto independiente que se nos va a sumar creo que perfectamente podemos superar fácilmente 2.5 millones de votantes en contra del Partido Libre te creo Juan Diego y me gustaría que yo sé que vos sos un líder reconocido entre tu partido el mensaje es no nos entretengamos dejemos que Papi afronte su proceso judicial igual ustedes como partido lo van a estar respaldando y me parece lógico obvio entonces enfoquémonos en que después de Primaria los candidatos que nuestros partidos saquen o sea salgan electos se comprometan a hacer una alianza entre los dos partidos no dividir el voto no dividir el voto porque si dividimos el voto es favorecer el fraude que Libre quiere instalar el día de la elección correcto bueno dice el abogado que coincide Juan Diego que están instrumentalizando las cadenas de radio y televisión que hay efectivamente un plan de Libre quizás para mantenerse en el poder dentro de eso que le llaman plan Venezuela pero con el caso concreto de Tito Afura no es persecución política dice yo si creo que es persecución política porque mira a cuanto estamos de la inscripción de los movimientos ante el Consejo Nacional Electoral estamos a menos de un mes cuando es la fecha el 18 de noviembre los movimientos ante la autoridad partidaria pero 10 días después ante el CNE entonces estamos a menos de un mes de eso estamos a 138 días de las elecciones internas o sea que a estas alturas del partido estar sacando estas cosas en lo que si concuerdo con ustedes dos es en el tema de las cortinas de humo aquí todas las semanas nos entretienen con una nueva cortina de humo para quitar el dedo de la llaga del tema del video de la mitad para el comandante de la eliminación de la extradición de la generación de la moneda de la crisis de energía de la crisis de empleo de todo el fracaso rotundo de este gobierno que sacan esta cortina de humo esta cortina de humo para desviar la atención y que la estas elecciones se traten de otra cosa y no del fracaso que ha generado este gobierno para el pueblo hondureño si estoy de acuerdo con algo abogado y siempre lo he dicho la única forma de salvar Honduras es sacando a libres pero eso solamente lo vamos a lograr si lo hacemos unidos miremonos en el espejo de otros países Venezuela se tardó 25 años para unir a la oposición y aún así están emproblemados hoy si no vemos esos ejemplos y no despertamos y nos damos cuenta que aquí más allá de los intereses personales o de un partido están los intereses de Honduras y la única forma de hacerlo es conformando una coalición democrática que garantice elecciones limpias, transparentes y en libertad después de las elecciones primarias e internas vamos a ver cómo cae el Neipe cómo está el panorama político de Honduras cómo está el tema de los independientes que es el partido más grande los sin partido y cómo quedaron los partidos políticos que participaron en internas siempre y cuando tengamos de vista y como único objetivo Honduras sabiendo que para salvar Honduras hay que sacar al libre para ponerle fin de la crisis la gente tiene que ir a votar masivamente por quien quiera pero masivamente en libertad con transparencia y de una forma imparcial y en este interín de 13 meses vamos a ver todo lo que hemos visto en otros países la instrumentalización de la justicia a favor de un gobierno ya lo estamos viendo fuerzas armadas politizado fiscalía politizada congreso completamente a favor del presidente del congreso completamente a favor del partido libre poder judicial también entonces tenemos un sinnúmero de cosas que han venido pasando y que lo estamos empezando a ver con más fuerza con el único objetivo de quedarse en el poder ese es el plan Venezuela para Honduras y ahí es donde nosotros los hondureños tenemos que despertar y unirnos todos yo estoy a la orden firme por Honduras para ir buscando la manera de cómo salvamos el país que es la única manera de unirnos una coalición democrática que garantice el proceso democrático de la mejor manera ese es el inicio pero lo tenemos que hacer porque si yo estoy enfocado en lo mío y usted está enfocado en lo suyo y el otro está enfocado en lo de ellos y cada quien por su lado y bien gracias esto se va a acabar y no nos vamos a dar cuenta y yo cuando digo que estoy a la orden te lo digo si hoy es el partido nacional y papi a la orden y mañana es otro líder político de otro partido político ahí vamos a estar también si es que esto se trata de Honduras ellos nos quieren aniquilar a toda la oposición así como lo han hecho en otros países para quedarse en el poder y no lo podemos permitir correcto bueno Juan Diego ha dicho dos cosas bien importantes mire una de ellas es lo que pasa que para que estas cosas se vean tiene que ocurrir desgraciadamente cuando ocurren ya es demasiado tarde y es justamente lo que quiero referirme ha dicho que la oposición en Venezuela tardó 25 años para unirse y efectivamente tardó 25 años desgraciadamente lo han hecho demasiado tarde imagina usted que el candidato de la oposición en Venezuela el señor un hombre completamente desconocido el mundo González Urrutia ganó con 67% contra 30% del señor Nicolás Maduro y ni así pueden sacar a ese señor lo dobló o sea le sacó más del doble sabe usted que en los países donde no hay segunda vuelta lo que debe sacar un candidato es más del 50% 50 más 1 y con ese 50 más 1 no tiene necesidad de la segunda vuelta y rara vez ocurre que en un país donde no hay segunda vuelta el candidato que arrasa en las elecciones que gana saca la mitad más 1 50 más 1 que es raro se han dado caso pero es raro pues en Venezuela sacó 67% el de la oposición y ni así pueden sacar al narcotraficante Nicolás Maduro y los del partido libre porque no dice nada del ministerio público no dice absolutamente nada y aparece ahí joderse la llana cadena como que fuera un héroe como que fuera el general Morazán y no ha hecho absolutamente nada este hombre no ha dicho pero ni pío sobre el narcovideo imagina usted que Juan Orlando está condenado allá en Estados Unidos por una foto en un estadio con el exalcalde del paraíso Copán Alexander Gardón una foto ahí está donde sacaron un narcovideo y dice ahí narcovideo ah si dijo Carlón siendo secretario del congreso siendo diputado siendo coordinador prácticamente del partido libre del movimiento 28 de junio y dice no la mitad dice es para el comandante y la mitad para nosotros no ha dicho absolutamente nada el señor no digamos si hablamos de todos esos casos de Chimirri de Enrique Flores Lanza del gramillazo de tantos actos de corrupción que se han denunciado y no ha hecho abruptamente nada ni va a ser el señor Joel Zelaya ese es el problema que entonces mire quizás va a producir lo que dijo una vez el famoso poema de Bertolt Brecht que primero se llevaron a un comunista y a mí no me importó porque yo no era después se llevaron al dirigente sindical y a mí no me importó porque yo no era después se llevaron al dirigente estudiantil y a mí no me importó porque yo no era luego se llevaron incluso la policía y los militares hasta el sacerdote del pueblo pero como yo no era a mí no me importó hoy me llevan a mí pero ya es muy tarde oye miran como estaba con los cachurecos que va a pasar después cuando se llevan con gente de otros partidos cuando vean que vaya por ejemplo supóngase usted por eso le digo que todo esté cierto que digan que todo lo que todo fue de cierto lo meten preso vaya a la una brita y luego comienza vaya vienen las primarias en el partido liberal gana Pedro pongámosle nombre mejor gana Narrala o gana Jorge Calix Jorge Calix y ya ven que Jorge Calix está arrasando las encuestas y que va a ser el próximo presidente que creen que van a hacer o que ganará la banda y va a ser el próximo presidente que creen que van a hacer exactamente lo mismo eso es lo que pasa en Venezuela es lo que le llaman al plan Venezuela o sea que el candidato del partido de gobierno va burro amarrado y tira el suelto o sea yo me cae la cabeza en la arena como la versión y encima va a subir el segundo de usted gente del partido liberal que bajo el bajo aliada con con el celaya la corporal del partido se lo sabe nadie lo desconoce pues Gianni Rosen Carlos López son aliados de Marcelaya al de que aquí estamos jodidos pero usted que el partido liberal está ahí descallado no me dice nada porque el central ejecutivo lo maneja Gianni por cierto aquí está Héctor Pérez dígale ahí a Calix que se ponga vivo porque viene que ahí le está metiendo a medio mundo y a medio mundo Gianni de candidato yo voy a diferir algo que usted licenciado mire cuando usted viene y señala a Gianni que es el principal promotor de que no quiere que el partido libre salga eso no es cierto incluso Gianni Rosen como presidente del partido tuvo la potestad y la autoridad para no permitir que Salvador Narrañez y Oscar fueran inscritos usted sabe como en las cuestiones políticas si hubiera debido una mala intención de la junta directiva del central ejecutivo no hubieran permitido entonces yo le pudiera decir a usted que prácticamente el partido estaría alineado con el partido incluso hasta tengo entendido yo soy asesor jurídico del partido liberal externo va no adentro externo que me llaman cuando en temas doctorales mi opinión jurídica hubieron presiones de por parte libre para que no lo escribieran pero Gianni se mantuvo ¿por qué? porque Gianni sabe y la junta directiva sabe que a nadie le conviene que el partido libre siga porque no ha sido respuesta para nadie obviamente hay una manzana podrida dentro del partido liberal entonces ellos esas manzanas podridas se van a someter a elecciones democráticas entonces espero que el pueblo le dé el voto de castigo pero que el partido ahorita está mire diles una cosa gracias a ellos que el partido permitió la inscripción de Salvador Narral y Jorge Cali porque debido a ello el partido hoy vuelve a hacer opción hasta el punto que el partido nacional ya lo está viendo como una opción para hacer una alianza interpartidaria entonces yo creo que mire sabemos en vía nueva que los escenarios políticos día con día son cambiantes esas manzanas podridas que le han hecho un enorme daño el partido un enorme daño tienen que estar depuradas y como van a estar depuradas por medio de las elecciones ya sabemos quienes son se van a someter en su departamento a elección y espero que el pueblo le dé el voto de castigo ok el hecho es que ahorita licenciado hay una cocina generalizada que es sacar el partido usted ya dijo que igual Juan Diego que en Venezuela tardaron 25 años pero allá las intereses son diferentes hay hasta Rusia y China que no permiten que derroquen a Nicolás Maduro por los intereses económicos si China le está comprando a mitad de precio el barril de petróleo usted piensa que si derrocan a Nicolás Maduro el precio va a volver al estado normal al precio de mercado no le combina a China o sea Rusia y China se están aprovechando de Venezuela pues entonces por eso es que no permiten que lo derroquen aquí en Honduras es muy diferente el panorama porque la economía de Honduras número uno de quien depende de los inmigrantes que están en Estados Unidos que pasaría si Estados Unidos se empieza a deportar masivamente a los hondureños ahí hay más de 2 millones de hondureños allá que pasaría si se lo empieza a deportar a cancelarle el TPS aquí se arma una convulsión social licenciado la familia de esa gente de Estados Unidos se arma una convulsión porque hoy por hoy la gente tiene algo de comer en su mesa por las ayudas a los dólares que le mandan su familiar de Estados Unidos que a la hora de los tiros como se dice ahí los que manipulan la bancada los que manipulan los magistrados de la corte son los que toman decisiones en función de intereses individuales personales de negocios inclusive esa es la realidad y mientras el Partido Liberal siga siendo manipulado con esos fines va a ser difícil así que ahí va a tener Jorge Calix y Salvador Narrala que sacudirse a esta gente porque si siguen manipulando ahí a Ani Rosenthal y Carlos Lórez ahí el Partido Liberal va a seguir siendo más de lo mismo siendo un apéndice del Partido Liberal pero ¿cree usted que el Partido Liberal ataca mucho al Partido Liberal es cierto? pero porque lo ve como un apéndice de ellos lo ven ahora como el hijo de ellos y no permiten que el hijo se insubordine se vuelva que comienzan a hacer insurrección ¿qué te pasa? le dice Mel ¿qué te pasa? y no te manda solo y por eso le echa su jauría apenas en cuanto hacen algo ahí fuera fuera del Huacalga esa es la realidad pero bueno es cuestión del Partido Liberal mire aquí fíjese que para más de Estados Unidos ayer han dicho dos cosas importantes esta gente sin ser de aquí sin ser de aquí imagínese han dicho dos cosas importantes número uno lo peor que le puede pasar a Honduras dijeron es que el libre vuelvo a ganar lo peor porque esa sería la cabosa del país si de por si ya estamos reventados por ejemplo miramos un informe acá Honduras primerísimo lugar ahora en toda la región y en Latinoamérica en desplazamiento forzado no lo decimos nosotros lo dice Naciones Unidas lo dice la OIM que es un organismo de Naciones Unidas Honduras primer lugar en desplazamiento forzado ¿sabe qué es desplazamiento forzado? toda esa gente que se va porque ya no puede vivir no está porque ya no va la delincuencia no la aguanta o lo obligan ahí que si su hijo o su hija no es de la Mara o no quiere ser la psicota novia del Marero tiene que irse porque si no la van a matar o no puede llegar a un lugar a trabajar porque está amenazado o porque hay mucha delincuencia se llama desplazamiento forzado a Honduras en primer lugar en todo el continente desde Estados Unidos congresistas que no son de aquí gente que no vive aquí les dice tiene que unirse la oposición en Honduras número uno y número dos porque lo peor que le puede pasar a Honduras es que el libre sea en el poder don Diego creo que tocaste el punto toral de todo esto no podemos ser tibios si nosotros nos quedamos en la casa y solo la vamos a pasar somos parte del problema y estamos con ellos si nosotros no accionamos de alguna u otra manera estamos con libre y el plan que ellos tienen para Honduras que es el plan Venezuela para Honduras aquí hay que tomar posiciones y este mensaje se lo mando a todos a los jóvenes a los estudiantes a los empresarios a la madre casa a todos no podemos estar tibios y no tomar partido aquí hay que tomar posiciones de lo que se trata es el futuro de Honduras esta gente tiene un plan y no le podemos ganar a un plan sin un plan y el plan que conformemos para salvar a Honduras y para sacar al libre lo tenemos que hacer juntos unidos tenemos urgentemente que conformar un frente de todos que le haga frente a ellos porque nos van a caer durísimo nos van a criminalizar y ya lo están haciendo que ayer haya sido a papi al partido nacional eso es una cosa mañana puede ser a cualquiera ellos no se van a detener en su plan de quedarse en el poder fracasaron como gobierno y lo saben y aunque hayan iniciado con buenas intenciones a través de una alianza que la gente creyó en ellos quien tomó el control de todo fue Mel Celay y sus asesores de Venezuela de Cuba del Foro de Sao Paulo y lo volvieron todo político y no resolvieron absolutamente ninguno de los problemas que sufre el pueblo hondureño seguimos con una crisis de empleo crisis de energía crisis de dólares crisis de todo aquí no hay esperanza no hay futuro no hay nada y la única forma de ponerle fin a la crisis y salvar a Honduras es sacando a libre pero lo tenemos que hacer juntos unidos y lo primero pasa por garantizar elecciones transparentes imparciales y en libertad ahorita en las internas para dar pasos hacia las generales y yo admiro y agradezco las voces de otros países como la congresista María Elvira Salazar allá estuvo Quilbet y María Antonieta también acompañando esa conferencia de prensa pero miren una cosa y te lo digo claramente aquí Armando abogado nadie nos va a venir a salvar aquí no va a venir la ONU ni van a venir los congresistas ni va a venir nadie ni Estados Unidos ni nadie a salvarnos aquí nos tenemos que salvar nosotros y si nosotros no nos ponemos de acuerdo si nosotros no nos unimos en un frente de todo fuerte una colisión fuertísima vamos a perder el país nadie nos va a venir a salvar tenemos que hacerlo nosotros los hondureños no esperemos que venga un disparo de nieve como dice la canción nos tenemos que unir nosotros nos tenemos que fortalecer nosotros mismos para vencer al libre y vencerlo democráticamente de eso se trata si no vamos a despertar 25 años más tarde en un Honduras en la cual ninguno de nosotros quiere vivir de eso tenemos que tener cuidado a eso hay que apostarle porque ellos vienen con todo y nosotros tenemos que estar listos yo creo que todo pasa a segundo plano que hace falta hacer mucho más en la capital completamente de acuerdo que necesitamos el sentido de urgencia acción y trabajo ese ímpetu que le imprimía papi a la orden en la capital completamente de acuerdo pero miren los intereses personales hasta mi candidatura para la alcaldía pasa a segundo plano aquí estamos hablando de Honduras y no perdamos el foco miremos lo que está pasando y cada una de las señales que nos está mandando este gobierno que fracasó este gobierno no generó empleos no generó oportunidades no generó el futuro no generó esperanza la gente creyó al principio y yo si creo que Xiomara tenía buenas intenciones pero quien le secuestró el gobierno fue Mel Zelaya con malas intenciones y con un plan y una fórmula clarita que es el plan Venezuela para Honduras y hacia ahí nos llevan y si no despertamos y nos damos cuenta que eso es lo más importante y nos damos cuenta que ahí es donde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos y unirnos como país en un frente común de todos vamos a perder el país ahí van avanzando ellos pa, pa, pa ahorita están criminalizando mediáticamente instrumentalizando la justicia selectivamente para aniquilar al partido nacional y a papi a la orden porque nos ven fuertes porque nos ven como una verdadera opción mañana puede ser al partido liberal bueno inclusive el candidato Calix lo dijo en un foro después venían por él el general Romeo Vázquez Velázquez también y créanme que son capaces de todo para quedarse en el poder ahí es donde yo quiero que si dejamos un mensaje en este foro Armando si dejamos una premisa de acción de todos es eso que no podemos quedarnos en la casa viéndolo a pasar no podemos solamente ver los foros ver los programas y decir no a mi no me va a pasar porque nos está pasando a todos y tenemos que tomar partido no podemos quedarnos viendo las cosas pasar tenemos que decir yo estoy de este lado porque si usted no hace nada y usted no dice nada entonces está con el plan Venezuela para Honduras y está con ellos démonos cuenta de eso despertemos unámonos trabajemos fuertemente por garantizar un proceso democrático imparcial transparente y en libertad para que la gente se exprese el arma más poderosa que tiene el pueblo hondureño es el voto se dieron cuenta la vez pasada del poder del voto y lo peor que nos puede pasar es que el hondureño no pueda ejercer su voto libremente que pueda votar por quien quiera y si empiezan a aniquilar a toda la oposición ¿qué va a quedar? es una situación muy complicada tenemos que despertar y tenemos que unirnos los hondureños eso para mi es lo más importante que la capital merece más de acuerdo 100% pero hoy es Honduras bueno interesante eso que plantea Juan Diego y es correcto hoy es Honduras desgraciadamente gente que todavía no lo entiende no lo comprende lo delicado de la situación mire si libre y de nuevo decimos tienen que decirlo allá afuera desde allá afuera allá en Estados Unidos le dijeron ayer un grupo de congresistas si libre ganó una nueva elección mire este país hay que decirle adiós digo yo y me comparto con Juan Diego que lo más importante es sacar el partido libre estoy de acuerdo ahorita es el tema prioritario que tiene que ser pero también nosotros como partido libre al internacional tenemos que marcar la pauta para que ese voto independiente que vos dijiste que es el más grande que estoy de acuerdo con vos tiene que ver que estamos unidos en oposición y ellos van a ir a votar por nosotros pero también tenemos que ser honestos que si el partido nacional decide ser solo no va a ganar el partido libre tampoco va a ganar solo entonces y como usted lo ha reiterado también en sus programas anteriores que siempre que lo veo dice un partido sin alianza no gana obviamente todos ocupamos alianza libre ocupa alianza nosotros ocupamos alianza pero nosotros con Jorge Calix estamos trabajando para hacer una alianza con el partido nacional pero a mí y también tengo una cosa yo así muy humildemente te digo déjense focar aceptando papel a la orden papel a la orden ahorita no está inhabilitado él perfectamente va a participar mientras no tenga una sentencia firme no puede ser inhabilitado en primer lugar y para eso la audiencia es 4 de noviembre pero si no le dan sobreseguimiento definitivo provisional esto continúa hasta un año o dos años ahorita ya que se va a decidir el hecho es que papel a la orden va a estar habilitado pero en el día de mañana de Juan Diego lo inhabilitan en la política nadie es indispensable pongan a otro porque recuerden que el objetivo es la alianza interpartidaria PSH liberal y nacional eso es todo eso es todo simple y sencillamente ocupamos vernos consolidados con nosotros como partidos grandes para que el voto independiente se vuelque a votar por nosotros así que independientemente inhabilitan o no pongan a otro porque el objetivo es la alianza interpartidaria para sacar al partido libre del poder Juan Diego pueden poner a otro nosotros tenemos un plan y nuestro movimiento que se llama papi a la orden a quien están atacando hoy porque es el candidato más fuerte que tiene la oposición ahorita está consolidado y el partido nacional cada día crece más y ¿saben por qué crece? porque la gente no entiende como dijiste no entiende mucho de la economía pero si sabe y entiende el impacto que tiene la economía en sus vidas no entienden de la extradición porque si vos no estás metido en narcotráfico no te afecta la extradición solo es un tema que ves en los medios de comunicación pero si entienden que no les ajusta para llegar a fin de mes si entienden el recibo que les llega de la energía eléctrica si entienden que el huevo puede llegar a 6, 7 lentiras si entienden que no hay medicinas en los hospitales eso si entienden y si le preguntás a la gente cómo estaba mejor si hace 3 años o ahora ¿qué te van a contestar? y háganse la pregunta a ustedes los que me están viendo en la casa yo sé que nosotros como partido no somos perfectos y hemos cometido errores y por eso pido perdón pero también hemos hecho cosas buenas y somos el partido más disciplinado más organizado y los únicos capaces de sacar al libre yo sé que de repente no se necesitan alianzas para ganar pero como decía JJ Rendón cuando le quiere ganar a la izquierda tiene que ir por capote porque si no no te van a dejar llegar y volvemos al mismo tema que al final es la unidad un frente de todos común una coalición democrática para enfocarnos en el único objetivo que es salvar Honduras estando claro que para poder salvar Honduras tenemos que sacar al libre estamos a 138 días de las elecciones primarias internas y allí se va a dilucidar mucho ahí vamos a ver cómo cae el naipe en todos los partidos que van a participar en elecciones internas que solo son 3 partido liberal partido libre y partido nacional después de que miremos cómo cayó ese naipe y cómo se estructura o está el panorama político en Honduras entonces podemos empezar a platicar de otras cosas